Es el primero de los nueve puntos pertenecientes al meridiano de corazón, cuyo nombre significa Fuente Suprema. Vamos a localizarlo en el ápice del cruce axilar, anteriormente a la arteria axilar. Al posicionar el brazo en decúbito, descendemos el dedo entre los músculos dorsal ancho y pectoral mayor. Según la medicina tradicional china, en dicho punto se elimina el calor por insuficiencia y libera el pecho. En la actualidad, vemos presente el uso de dicho punto para tratar la sudoración nocturna, insomnio y agitación mental, contra la sequedad de garganta, cardíagia y secuelas de la apoplegia, para el dolor precordial y en la zona costal, contra la escrofula, dolor frío en el codo y brazo.